¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Y le costé yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, creyó olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Y lejos de ti Yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, creyó olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado Yo como ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Quisiera saber qué has hecho con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho, ya yo no tengo alegría Dime cómo estás sin mí Cuéntame cómo te vas Si has encontrado un amigo o todavía sigues sola Dime cómo estás sin mí De mí te diré que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo Te extraño, mi amor Fueron tantos los momentos que juntos pasamos Que aunque tú no estés presente Siempre te siento a mi lado Dime cómo estás sin mí Si estás triste entiendo bien Pues a mí me pasa lo mismo Que a usted Ay por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Si te mantienes como siempre hermosa Dime cómo estás Déjame saber Si aún te hacen falta mis besos Dime cómo estás Pues yo añoro tu regreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!